Viajando para el Matalena En la vida de una muchacha me enamore Y como yo era casado con la muchacha no me casé Y como yo era casado con la muchacha no me casé Ay Diosito Santo, no me casé Ay Diosito Santo, no me casé Ay Diosito Santo, no me casé ¡Vamos! Yo contraje matrimonio con la hija el compadre Simón Yo contraje matrimonio con la hija el compadre Simón Y como pasé de bueno me echaba a blada jamón Y como pasé de bueno me echaba a blada jamón Ay me echaba a blada jamón ¡Vámonos! 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 ¡Ay! 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 Morenita de ojos negros porque me quieres gobernar Morenita de ojos negros porque me quieres gobernar Sabiendo que soy más libre como las olas del ancho mar Sabiendo que soy más libre como las olas del ancho mar Yo maldigo hasta en la hora cuando contigo me vine a casar ¡Ay! Cuando contigo me vine a casar ¡Ay! Cuando contigo me vine a casar ¡Cuando contigo me vine a casar! ¡Vámonos! 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 ¡Cuando contigo me vine a casar! Gracias.